Hoy es un día muy importante aquí para Fuencaliente, estamos aprovechando a través de la Concería de Transición Ecológica y el trabajo que está haciendo Plocán, con toda la información de los deltas lábicos, con toda la biodiversidad, es importante no sólo de los nuevos deltas lábicos del volcán Tajauaite, sino con los deltas lábicos de Fuencaliente, tanto del volcán de San Antonio como del volcán Teneguía, ya que Fuencaliente es un municipio que se ha hecho en las últimas erupciones volcánicas, la parte litoral ha crecido mucho y yo creo que se está poniendo en valor lo que es la biodiversidad marina, eso es muy importante y sobre todo lo que se está haciendo hoy es dar a conocer a los escolares, a los niños, para concienciar de la importancia que es la biodiversidad marina, la conservación y el conocimiento de la misma. Yo creo que es un día para darnos satisfacción para todos, es un día de alegría y es un día que no se tiene que quedar en esto, sino que tenemos que seguir avanzando, espero que a lo largo del año tengamos también el centro de interpretación que estamos haciendo en el Faro, vinculado a la acidificación de las aguas, con los convenios que tenemos con la universidad, también en el que está trabajando Plocán, y que poco a poco sigamos avanzando también en ese centro que queremos de interpretación de los fondos marinos vinculados al vulcanismo y la biodiversidad en el que estamos trabajando, para tenerlo en el futuro en el centro de visitantes del volcán de San Antonio. Avisa. Pues, buenos días, lo primero es agradecer a las instituciones, aquí al Ayuntamiento de Fuencaliente, a la Consejería de Transición Ecológica y en general al Cabildo, a todas las instituciones que nos están permitiendo, pues, venir a la isla de La Palma, traer a los científicos aquí, generar en La Palma una base científica para el conocimiento del medio natural, para la puesta en valor de esa naturaleza tan rica que tenemos, para hacer el seguimiento del volcán, pero fundamentalmente nosotros lo que queremos es que el conocimiento se ponga en valor, o sea, la isla necesita un impulso, un desarrollo económico, una sostenibilidad, basada, por supuesto, en la conservación del medio ambiente, pero también en la creación de puestos de trabajo y en la creación de actividad económica sostenible, que permita, pues, que todos estos chiquillos, pues, puedan vivir y quedarse aquí en la isla.